¿Qué tal familia? Bienvenidos una vez más a tu canal de bienestar financiero. Hoy vamos a hablar nuevamente de TRX Shine Man. Esta página de minería en la nube en Trons, en TRX, donde ofrece una rentabilidad diaria de un 9% y planes desde 3 dólares mínimo de inversión con una rentabilidad diaria de un 9%. Vamos a hacer un breve repaso de TRX Shine Man, si me ha estado pagando o no me ha estado pagando, para que te puedas enterar de todo. Quiero invitarte igualmente a que te unas a nuestra comunidad de Telegram. Allí la encontrarás como Bienestar Financiero, donde cada día estamos subiendo todos los días informaciones nuevas. Pruebas de pago, si una página está trabajando bien o está dejando de trabajar, si la estamos trabajando en el momento o no la estamos trabajando. informaciones importantes de último minuto, la vas a encontrar allí en tu canal de Bienestar Financiero. ¿Dónde encontrarás el enlace? Acá en la descripción del video lo vas a encontrar y puedes unirte. Igualmente te voy a dar el enlace de esta página de TRX Shine Man por si deseas registrarte. No antes, recordarte que no tomes esto como una sugerencia de inversión. Este video es informativo e educativo en la cual personalmente yo si decidí invertir, no con esto quiero invitarle a que tú lo hagas. Recordarte siempre, no invierta dinero que no esté dispuesto a perder. Así que chicos, sin más que acotar, vamos a hablar de TRX Shine Man, en qué día ya está esta página en funcionamiento, si ha estado pagando o no. Recordarle hacer un resumen que esta página te ofrece un 9% diario. Esta página tiene un plan que es de mínimo inversión de 3 dólares hasta inversiones máximas de 50.000 dólares. Te dice acá que el plan va a durar para siempre, que no va a caducar. Hasta ahora está la información que tenemos, que no es que te va a durar 3 días o 30 días o 50 días o 100 días. El plan es para siempre y tu rentabilidad diaria va a ser para siempre, entre comillas. Dice que la inversión acá, si hacemos una inversión dentro de esta página de 3 dólares, estaríamos teniendo una tasa de beneficio diario de un 9% y que sería eso en dólares 0.27 dólares. Esto se puede retirar y depositar en TRX, en TRX. Acá esta página, estamos ya hoy en el día número 9 de la página. Los depósitos totales y los retiros totales son esto que refleja ahorita la página. Los visitantes en línea 249, los miembros en línea 161. Cuentas totales llevan 3.537 cuentas totales. Vamos a irnos a nuestra cuenta. Y acá está nuestro tablero principal, tablero de mando, donde vamos a encontrar la información de nuestro balance, que cada 24 horas se te va a actualizar y se te vaya sumando las ganancias que vas obteniendo. ¿Cómo puedes tú acá depositar? Lo explicamos muy fácil, te vas al área de depósito, coloca la cantidad, te va a redirigir a una página donde vas a enviar allí los tron que debes cubrir sí o sí la comisión de fee. Yo había hablado en el video anterior que los mínimos de retiro de esta página eran de 5 dólares, pero no, ya pudimos corroborar que los retiros mínimos de esta página eran de 0.25 céntimos. Si ya tú tienes un beneficio de 0.25 céntimos y quieres retirarlo, lo puedes hacer. Acá vas a encontrar tu enlace de referencia, que fue mi línea. Bueno, los depósitos que he hecho, hasta ahora he hecho dos depósitos de 3 dólares, tengo un total de 6 dólares en la página de depósito, que hasta ahora mi primer beneficio ha sido de 0.27 porque me dio la ganancia del primer depósito que hice, el segundo me va a llegar más tarde porque pasan 24 horas, y ya he hecho un retiro de esta página de 5 dólares con 70. Vamos a irnos a la parte de historia, para que ustedes puedan ver y corroborar el tema de los retiros. Acá pueden ver los 3, los 4, a ver, perdón. Este es un depósito, acá. Puede ver, hice un retiro de 1 dólar, sí o sí deben colocar una cantidad exacta, no 1 dólar con 0.5, 1 dólar con 10, porque no le va a procesar la transacción. Si es 1 dólar, es 1 dólar. Si es 0.20, 0.27, es así. Acá, esta fue de 1 dólar, ya vamos a verificar entre los cuales los depósitos. Los retiros que hice acá en esta página, acá en mi segundo retiro fue de 4 dólares. Las comisiones que se han generado, y aquí está mi otro retiro de 0.70. Hasta ahora la página ha estado en funcionamiento, y ha estado pagando como lo han dicho. Mis pruebas de pago lo vamos a corroborar. Vamos a irnos ahora a Trujuale, siempre y cuando recordarle, chicos, que son páginas de minería en la nube. Que ni yo, ni siquiera, creo que nadie, solamente los dueños pueden decirte cuánto tiempo puede durar una página. Se pueden ir hoy, mañana, o dentro de un mes. Así que por ese riesgo, que si decides tomarlo, no inviertas dinero que no esté dispuesto a perder. Este fue mi último retiro, que fue de 1 dólar. Me llegaron 14 TRX, que fue lo que retiré hace poquito de TRX Chayman, y pudo llegar, los procesos de retiro se tardaron aproximadamente como 5 minutos. Acá está mi otro retiro, que fue el de 4 dólares, y llegaron 60.76 TRX. Entonces hasta ahora la página de TRX Chayman sí está pagando. ¿Cómo retiramos? Nos vamos a la opción de retiro, acá. Cuando te va a aparecer en tu balance, si tienes, tú debes seleccionar la moneda, que tú vas a seleccionar que es Tron, vas a colocar la cantidad de retiro, y vas a solicitar, y te va a pasar a una siguiente página, donde confirmes todos tus datos, que esté bien, le vas a aceptar, y listo. Como próximamente 3 a 3, máximo 5 minutos, tu pago debe llegar a tu billetera, donde solicitaste el retiro. Entonces TRX Chayman, si está pagando, puedes encontrar nuestro primer video, donde hablamos detalladamente, así es un tutorial de esta página, en nuestro canal de Bienestar Financiero en YouTube, y este segundo video es para mostrarte que la página está en funcionamiento, y está pagando a un 100%. Gracias por ser parte de esta comunidad. Si te gustó, regálanos un buen like. Que Dios te bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!